Hola, ¿cómo está? Buen día y buen día a tu audiencia. La propuesta que la Piazza en este momento quiere implementar es un menú de pescado. Para miércoles y jueves, un menú que incluye una empanada, unos bastocitos de merluza, una milanesa de pescado, unos pescado frito y unos rolls de merluza con verduras y siempre acompañado con ensaladas y papas fritas a gusto. Bueno, sabemos que ya venían con la tradicional parrillada, así que sumando nuevos días y nuevas variedades de comidas para aquellos que son amantes del pescado, algo innovador aquí en San Carlos. Claro, la idea siempre que queremos nosotros es atraer a la gente, que la gente continúe viniendo, entonces a lo que ya es habitual en la Piazza, viernes y sábado de parrilla, ahora le sumamos, como te dije, miércoles y jueves, menú de pescado libre. ¿Qué costa tiene este menú de pescado? El menú tiene un costo de 750 pesos, igual que la parrilla, es completo, sin límite y bueno, 750 que incluye ensalada y frita siempre. Bueno, lo importante es llegar hasta el final, ¿no? Porque ayer siempre decíamos, decíamos con Freddy, estos menús uno quiere terminarlos pero a veces cuesta porque son tan amplios que realmente da gusto venir a probarlos. Bueno, la idea es que la gente se vaya bien satisfecha, bien atendido, bien que pase en un momento grato y en familia o con amigos, con grupos de... Y lo que quiero también aclarar es que si vos reservás la mesa, la policía o con las restricciones que hay y si te para vos le mostrás que tenés reserva, al momento de salir nosotros te damos el ticket, que con eso vos se lo mostrás a la policía o la gente que te controle por la prohibición de circular, vos vas a poder andar tranquilamente. Justamente eso queríamos consultarle, cómo estaban trabajando, recordar los horarios también para la gente que quiera venir en cuanto a los límites de horarios que hayan establecido y también recordar que se trabaja con reserva previa. Para poder acercarte fuera del horario de restricción es mejor tener reserva. Entonces vos, como te decía, la gente vos le mostrás que tenés reserva, que te dirigís a la piazza o a cualquier otro bar. O sea, el método este lo acordamos con la policía. Vos le mostrás que estás yendo a la piazza o a algún comedor o a algún otro evento donde tengas, esté autorizado a trabajar fuera de hora y lo mismo al momento de retirarte, con el ticket o con lo que vos estuviste consumiendo, demostrás a la gente de control que estuviste en la piazza o te repito, en cualquier otro bar. Y así de esa manera podés circular. Eso quiero aclararlo para que todo el mundo sepa que si concurrís a un bar o a algún lugar autorizado, no vas a tener problema de circular con tu vehículo o moto, lo que sea. Bueno, y para acceder al resto bar, sabemos que es hasta las 23 horas y hasta las 24 tiempo de poder desalojarlo. Exacto. Eso ya lo dice el decreto, que se puede ingresar al establecimiento hasta las 23 horas. Y sí o sí hay que desalojar el establecimiento a las 24. Hay una tolerancia de 10 minutos, que eso también lo hablamos con la policía, que es lo que le va a permitir llegar al concurrente o al que vino al bar a llegar hasta su domicilio. Bueno, Rubén, en principio, entonces invitar a todos aquellos que sean amantes del pescado a venir a la pieza a partir de hoy miércoles, mañana jueves y todas las semanas, menú de pescado para poder disfrutar. Sí, así es. Esa es la idea de la nota. Los esperamos a todos. Por favor, reserven. El número de reservas es 512-702, el número de la pieza, o si no cualquiera de los números de nosotros los dueños.